Este 15 de marzo estaremos iniciando las labores académicas. Un saludo y la bienvenida a todos los docentes, padres de familia y estudiantes. Sabemos que este año será difícil como el año anterior. Pero todos estaremos apoyando para lograr los mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Yo sé que todos juntos los vamos a lograr. Gracias. Porque tenemos como desafío lograr una calidad educativa en nuestros estudiantes, la Unidad de Gestión Educativa Local de Recual les da la bienvenida a este buen inicio del año escolar 2021. Docentes, estudiantes y padres de familia juntos comprometidos a lograr. Queridos estudiantes, muchos éxitos este 2021. Hoy comenzamos juntos una nueva etapa de tu crecimiento. Y te va a encantar, porque sé que te gusta aprender nuevas cosas. Y desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Recual, comunidad comprometida por los aprendizajes de calidad, estaremos junto a ti. Este 2021 retornaremos a clases con muchas ganas de estudiar. Y con bastante cuidado, tú me cuidas, yo te cuido.